Hola que tal chavales, yo soy Miguel, esto es InfoES, Nokia 8, viene de camino, vamos con la intro Si, si has escuchado bien, Nokia 8, que será el book insignia de Nokia, se ha filtrado prácticamente todo lo que tiene Nueva colaboración otra vez con Carthage, que ese es el punto, porque casi todas las pantallas tienen esos de Sony Pero es que estamos hablando de carthage, lentes de hospitales, lentes de microscopio, lentes a calidad, a calidad Ahora voy a dar mi opinión sobre lo que me parece a mí este nuevo Nokia y si creo que va a reventar o no el mercado Depende también de precio y tal, pero estamos hablando de un Nokia que va a tener el Snapdragon 835 o 840, está hablando 4 GB de RAM o 6 GB de RAM, una pantalla de 5 pulgadas o 5,5 pulgadas de pantalla No se va a lanzar al tema de toda pantalla, aunque había por ahí unas fotografías, pero no se va a lanzar a ese tema Y ha sido bastante bonito, me recuerda al Lumia 925, que es más o menos ese sistema Y que creo yo que va a dar este Nokia, pues bueno, lo primero es que vas a tener un Nokia en alta gama Con Android puro, con actualizaciones como si fuera un Pixel ¿Qué pasa aquí? ¿Qué vas a decir tú? ¿Para qué me voy a comprar un Pixel si puedo comprar un Nokia que me va a actualizar igual que el Pixel? Punto número uno, ¿por qué compras este Nokia? Punto número dos, por la cámara ¿Ves? Es que voy a tener una cámara carthage O sea, voy a tener una cámara de una calidad altísima, de unos subjetivos altísimos De una reducción altísima, o sea, voy a tener un plus Punto número tres, Nokia, la marca Nokia Aunque digáis, bueno, es que este HDMI global no es Nokia, Nokia como era antes Solo ver Nokia, solo que cuando alguien te diga, es un Nokia Ya tienes esa sensación dentro de ti, dentro de la gente que te rodea que dice Es que es un Nokia, o sea, ya estás como predispuesto a que va a ser un teléfono bueno Claro, es que tienen un Nokia, ¿vale? Es como esto de, es que es un iPhone, pues esto lo he visto mismo Es que es un Nokia, entonces, es el punto número tres como para comprarse este terminal Punto número cuatro, precio Se está hablando de que van a cobrar unos 599, más o menos Entonces, está en esa barrera de que no son 600, ni 700, ni 800, ni 900 euros Son 500, aunque son 99, son 500 euros Y claro, eso está muy bien Luego el tema de soporte, lo que hemos hablado antes Soporte de varios años, o sea, que Es un terminal que es digno de comprar Punto número cuatro, o punto número cinco Ya no sé ni dónde estoy, pero bueno, creo que es punto número cuatro No punto número cinco el diseño Diré, bueno, si es que tampoco es un diseño espectacular Sí, sí, pero es un diseño bonito Es un diseño con su, su Su cámara, sí, que está de esta manera Puesta con el face abajo Este diseño metálico que ya sacó con el 950, 950 no, el 925 O sea, ese diseño que es bonito No es el típico, no es el mejor diseño del mundo Pero es un diseño que es bonito Curvado 5D Sí, sé que no se ha pasado a la pantalla totalmente completa Botones fuera de la pantalla, otra cosa Es un diseño que es un diseño que gusta Es un diseño que es bonito Y como último punto diréis ¿Merece la pena comprarse lo Miguel? Pues salen dos partientes Si el teléfono lo sacan ya, o sea Agosto, Septiembre Más o menos, sí Si se van para Octubre o más para adelante Ya no es que no es que merezca la pena Pero ya te juntas Porque ya ha salido el nuevo iPhone Ya ha salido el nuevo Note Y ya estamos pendientes De que llegue enero, febrero Que empieza a salir el nuevo Samsung Galaxy S9 El nuevo LG G7 Y entonces ya se va como un poquito descaminado Porque según cuando presentes Tienes como más opciones de compra O no También hay un factor que si lo sacas como en Navidad Como tienes como las compras de Navidad Pero yo digo que este teléfono sale para Agosto, Septiembre Sí Si sale más adelante Ya tienes como mucha competencia para comprarlo Y eso ha sido mi opinión sobre este nuevo Nokia 8 Ya sabéis, si no os he olvidado Deis un me gusta Se puede suscribir el canal Y como siempre digo Síguos en Facebook Síguos en Twitter Hasta luego